Saludos familia Salesiana En este año el Técnic Club está cumpliendo 50 años de vida institucional 50 años en donde niños y jóvenes se han formado de una manera integral a través del deporte En este contexto te invitamos a continuar realizando actividad física en casa El tema para esta semana será ¡Trabajos con valor! ¡Suscríbete! 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 de nuestra parte, pronto saldremos de esta. Y como buen salesiano, sea un buen cristiano y honrado ciudadano. El aislamiento parte fundamental de la actividad física. Siempre se debe de estirar antes, durante y después de cualquier trabajo físico. Tomar en cuenta los tiempos, siempre periodos cortos durante la actividad y antes y después de la actividad periodos largos. Aquí unos ejemplos. Quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Ya no podremos abrazar a todo el que uno va. Aquí está J.D.O. 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 J.D.O.